Yo soy Carlos Acosta, soy geóleg, especialista en ingeniería geológica ambiental y después de muchos años voy a estudiar Comunicación Científica y soy doctor de Historia de la Ciencia. Y la perspectiva de cómo no ganar el Premio Nobel es una perspectiva histórica. Soy historiador, fem Historia de la Ciencia y el que voy a hacer es hacer una reflexión sobre los Premios Nobel y en general va más allá. Es una reflexión sobre cómo premiamos el esfuerzo humano. Esta es la reflexión que yo quería que saliera de esta charla. Entonces, haremos una presentación de algunas causas y casos que ponen los Premios Nobel para verlos de una manera crítica. Son casos de historiadores de la Ciencia que han estudiado esto y yo los he recogido para hacer una charla. Muy bien. Yo soy del Centro de Historia de la Ciencia, miembro del Centro de la UAB. Soy profe a la UAB. Isaac Newton va dir, o va escriure, veig perquè m'aixeco sobre esquenes, les esquenes de gigants. Si tirem cap enrere, des de Newton, Kepler, Galileo, Copérnico, Ptolomeo... Cada uno de esta gente, al menos el que respecta a la astronomía, va aportar alguna cosa que el siguiente va trencar o va mejorar. Especialmente desde Copérnic, lo sabemos, ¿no? El heliocentrisme, la Terra va traer la Terra del Centro del Sistema Solar. Galileo va agafar las ideas de Copérnic, Kepler va agafar las de Galileo y las va a mejorar. Y Newton, pues, ya os saben, ¿no? Muy bien. La idea es que, perdón, ahora, Copérnic, Galileo, Kepler, Newton, pero también Vesalio. ¿Conoció a Vesalio? Vesalio, el padre de la anatomía y Gairavé de la medicina. La anatomía como la primera disciplina establecida en medicina, ¿no? Pero un tío que va a bajar de la cátedra, que era la cadira que estaba a dalt de la sala de diseccions, va a bajar a la taula de diseccions y va a ver que el que deia Galé, Galé, no, Galé, no era veritat. Y va ser un libro, va a fer un libro fantástico, 2.000 palabras nuevas de anatomía, 700 figures, fantástico. Hewton, el de la geología, Lavoisier, el de la química, el conocemos, o Darwin. No necesitan presentación. Todos eran brillantes. Segur, con menys espectaculares. De eso no hay nada de duda. Pero en la actualidad, se ven más importantes de lo que van a ser para sus contemporáneos. ¿No os parece eso? Seguramente, os digo que sí. Sí, porque los que sabemos, los historiadores, sobre cómo veía la gente a Galileo, cómo veían a Vesalio, cómo veían a Kepler, a Newton, ¿no? Si estas gente son celebridades ahora, es porque la ciencia ha esdevingut en una disciplina poderosa. En todos los sentidos. ¿Estem d'acord o no? No, muy. No es el mismo del que era cuando estaban ellos. Muy bien. Cuando Isaac Newton va publicar el seu libro sobre la gravidad, al siglo XVII, muy pocas personas consideraron que valía la pena... ¡Oh, Newton! ¡Homa! Tres vegades y ya se ha acabado todo esto. Van considerar que no valía la pena llegirlo, ¿no? Pero a principios del siglo XIX, la ciencia ya manaba el mundo. Y Newton había esdevingut en uno de los personajes más famosos de todos los tiempos. Eso no... Eso que no queda en letras, en palabras. Para los inglesos, Newton era el seu heroí. Y eso se manifesta en la literatura. En la prensa, en la prensa, per tot arreu. Era el Messi, nuestro. ¿No? No, hombre. Tengo que comparar. Muy barrueramente. Pero no tan. No tan. Pero cada uno en la su área, ¿no? Pero era muy famoso. Y a mí, esta samarreta, me parece fantástica. O sea, que al siglo XXI, estén vendiendo samarretas en el nombre de Newton y en el dibujo del seu telescopio. Una cosa. ¿Por qué? Para hombres, mujeres y niños. ¿Para qué? Porque es un personaje importante. Estic fent spoiler de la propera. ¿No? ¿No? Newton, del que vaig parlar a la darrera sessió, i és en la mateixa línia, la part comuna és que havia exposat les seves idees concebudes sobre el sistema de la Terra i el temps profund al llarg de 25 anys en un article el 1785 que es va a llegir en sucesivas ocasions en la sesión de la Royal Society de Heidenburgo. Casi ninguno de sus oyentes tenia idea de lo que estaba explicando. Es el mateix de Newton. Newton va agafar importancia després. ¿No? Va arribar, es va morir i paradoxalment va ser una gran notícia para la ciència, Newton, perquè el seu amic, Pleifer, va poder escriure el que li havia dit, gairebé traduir el que Newton havia escrit perquè era pèssim escrivien. No l'entenia ningú. ¿No? I a partir de la seva mort és per poder. Doncs, aquesta, aquestes, aquestes llegants que hem vist al principi que acabaven en Newton les diafegia altres. No? He posat Einstein com a representació de tots el que han han vingut després de Newton. Sí? En el cas d'Einstein i seguint en la mateixa línia, Einstein va publicar el 1905 la teoria de la relativitat, el 1907 un article molt famós i el 1916 la relativitat especial. Sí? Fins aleshores, gairebé ningú sabia què havia dit. ni era important. En el New York Times i el Times de Londres van aparèixer el 1919 articles que són els que he portat d'exemple perquè en aquest any es van fer dues expedicions, una a Amèrica i una a l'Àfrica encarregats per societats ingleses per aprofitar un eclipse solar i veure i calcular si realment la llum es desviava amb la gravetat. Perquè el que havia proposat Newton Einstein era que fins i tot la llum era desviada el temps i l'espai escorbava. Teniu això més o menys tots? Doncs van anar a aquestes expedicions i amb uns aparells específics que tenim una xerrada aquesta també van adonar que sí que tenia raó i van poder mesurar la desviació de la llum. Quan van aparèixer les notícies que aquestes dues expedicions van comprovar el que Einstein havia dit es va fer resó d'Einstein. Abans no. Aquests articles són del 1919 i en aquest és Revolution in Science the theory of the universe Newton and ideas overthrown. No? Ojo! Us he dit que Newton era ídolo en Inglaterra i per un diari ingles Juan Glock Sassó di que el seu heròi va a ser overthrown sobrepasado por un alemán. En el context de aquesta època era perquè era alguna cosa realmente gruixuda. Aquí la part important era que els editors dels diaris aquests confessaven la seva incapacitat i impossibilitat la ignorància d'explicar la teoria i es debatien en què haurien de fer. Deixarla passar? Seria com renunciar? O què? Aquest és el de New York Times y en el New York Times más o menys the lights all ask you in the heavens. Las luces se retuercen en el espacio. ¿No? i fa una mica de referència l'article l'article de The Times de Londres i dice que la teoria de Einstein són purament matemàtics només es poden expressar en termes estrictament científics i que era inútil intentar detallar-los per a l'ombra del carrer. En el mateix article dice aquesta nova teoria encara que són molt importants no afecten res a aquesta terra. No afecten personalment els éssers humans comuns. Només els astrònoms estan afectats. O sigui tota aquesta gent fent coses dient coses que pels seus contemporanis eren incomprensibles. Sí? Per què són tan importants aquesta gent? Doncs si la resta del món i només un grapat de gent molt expert d'escapat d'entendre el que han fet per què han advingut tan importants ser hois representant que a més si el veiem que fa entenem perquè fa gols i té un regim però aquesta gent aquesta és la introducció per presentar això del que parlarem avui aquesta foto m'encanta la foto em sembla una foto xulíssima i ell deia l'Einstein el 1920 que en l'actualitat tot cotxe cada cambrer discuteix sobre si la teoria de la reactivitat és correcta o no però en realitat el ciutadà mitjà no va comprendre que Einstein però era tema de conversació no? molt bé i per què i i doncs per què a Berlín la gent s'amontegava a l'aula on ensenyava o fins i tot a Princeton en 1921 va a dar 3 conferències i tothom volia anar però però clar el primer dia 2 o 3 articles sobre aquesta visita una sobre el Zupac que es Bauer i a Einstein otra sobre tot aquí el que yo voy a que encentré es que van a dar 100 personas als cursos pero que la afirmación de que 4 o 5 eran capaces de seguir perfectamente el curso de Einstein de la 100 o lo leo porque no está muy bien es notable dado que la comunidad física y matemática barcelonesa era muy reducida en relación con el resto de asistentes su objetivo no era probablemente aprender física sino estar cerca de un personaje tan circular de la historia y es eso ¿no? los historiadores hemos interpretado que es posible que la gente veía esta mena de personas como el chaman antic ¿no? aquel que se apropaba al conocimiento que la resta no podíamos aproparnos y eso ya le ya le donaba un caire que la gente volía aproparse para conocer esto pero a más a más si aquel hombre con esta inteligencia era capaz de adonarse de proponer de saber cómo funcionaba todo también hablaba de paz de guerra de los problemas de la su comunidad científica alemana que no podía se había exiliado y no tenía trabajo era un niño más pero era un niño más que sabía las cosas que la resta no sabía y entonces vosotros estaréis diciendo en este momento y qué pinta eso con los nobel yo creo que ya vais pillando qué pinta esto con los nobel ¿no? Einstein va a escribir en 1942 él pensaba que la fama era una miseria enlluernadora deia la gente dijo lo que he dicho es muy importante si no lo entiendes malamente lo que yo he dicho no tiene importancia para la vida de la gente y por qué se ha tornado tan importante son cosas posiciones personales y se le ha criticado porque la gente decía que no iba a explicar la teoría de la relatividad un año después de publicar la teoría de la relatividad especial le va a escribir un amigo y le va a decir que he de escribir un libro para todo para explicar la teoría y a la mitad y yo nada estás prendiendo el pelo en 1917 escribió un libro que dio la relatividad a la base de Tudom 100 páginas escritas per Einstein para explicar la relatividad de la leyenda pero como en el caso aquel del rey que va desnudo y la gente no la gente no quería leer ese libro quería leer los tratados físicos porque la gente quería entender desde allí este es un problema pero es otro caso es otra cosa y hay más pero hay más gente que le ha pasado eso Hawking Hawking va escribir como Einstein una quantidad de libros ¿no? conocemos todos a Hawking ¿no? el primer porque necesitaba calés porque sus hijos se iba a la universidad él tenía era sou de profe y eso no es muy bueno ni aquí ni en cualquier lugar y las universidades son caras y va a hacer este libro la breve historia del tiempo ¿sí? este libro la primera impresión la portada va a salir al revés ¿como se dice catalán? de Capabal Capabal ¿no? vendrá y todo y todas estas ¿no? van voler aproparse a la gente ¿no? para mí tan que van aparecer el Simpsons a Big Bang Theory porque eran personas como dije Corrientes pero todos son así no saben ¿no? Aquesta es el último el dar rearticle abans de morir y esta es la seva herencia en dos aspectos ¿no? nuestro universo es uno entre muchos pero el número total de universos es infinito y los múltiples universos existentes son similares entre ellos esta es la visión final de Hawking que dejó en este journal y digo esto porque ya ese esa visión de gigantes que hemos puesto allí al cual le hemos añadido a Einstein pues ahora le hemos añadido a Hawking que ha muerto el año en el 2008 18 pero todos de ahí para allá también ¿sí? porque yo creo que al final el que deía Newton sobre que estaba sobre espaldas de gigantes es una cosa de aquel tipo y aquí nomás hay unos cuants identificó a eso que toma aquel hombre es el Rodríguez de la Fuente de la Astronomía aquel es Carl Sagan de Cosmos y aquel es el que ahora fa Cosmos el físico pero ¿os imagineu toda la gente que hay allí entre ellos? va eso es el que yo voy a tener y esta representación es muy importante porque ahora aquests están sobre toda la resta aquests son el Premio Nobel de Física del 2019 ¿de qué tienen? ¿sí? James Peebles Michael Major Didier Kilos Peebles por los descubrimientos teoreticos en cosmología física y Major y Kilos por los descubrimientos en los en los exoplanetas ¿sí? el texto de la resolución dice por su contribución a su entendimiento de la evolución del universo y del lugar de la tierra en el cosmos si eso se lo hubieran dado a Copérnico tenía que decir lo mismo y si se hubieran dado a Galileo lo mismo y si se hubieran dado a Newton lo mismo si se hubieran dado a Einstein lo mismo 2019 y estamos no en las mismas todo lo contrario pero seguimos buscando lo mismo ¿no? y ellos están sobre las espaldas de todos los demás que han dicho esto o estos que son los de química George Goodenough Whitham y Yoshino por el desarrollo de las baterías de litio ¿sí? o sea que no me meto en política pero que a un presidente en Bolivia lo derroquen cuando está sobre mar de litio pues no es coincidencia ¿no? por los descubrimientos de cómo las células sienten y se adaptan a la disponibilidad de oxígeno esto se lo ellos están allí cuando le dan esto a ellos es porque están encima de Darwin y de todos los Darwin que han venido hasta allí en la base del proceso evolutivo de cómo las células se adaptan de cómo hacen esto ¿no? medicina muy bien entonces todos del que vinguin ahora estarán sobre las esquenas de estos hombres ¿no? y a donas ¿no? ¿cómo ve la llena los científicos y las científicas y aquí si hay algún pues son genis situados por sobre del mundo y el común de los mortales corredores olímpicos que pasan el testimonio de la veridad abstracta de un gran intelecto a la otra personas alienas a la alienas a la corrupción de las preocupaciones mundanas inmunes a la sed incansable para el conocimiento absoluto héroes muy épico todo ¿no? gente muy muy extraña pero sobre todo héroes y tal pues puede ser pero ¿aquesta dona que está allí ¿os reconoceo? es la Curie ¿no? es una dona al menos ¿no? además es una dona que va a ganar dúo premio Nobel y un de física y un de química ¿no? una en el seu marido y otra la sincera ¿no? pero ¿por qué la ciencia y el científico han endevingut como seres tan importantes? Person of the century time Person of the year Greta Thunberg ¿no? Res a veure y todo a veure al mateix temps es simplemente por la repercusión del seu trabajo suposadamente suposadamente sí Newton Einstein era fotogénic esta idea del loco pero inteligent era atractivo para el público pero eso no es la razón la razón era porque el que va a hacer tiene una repercusión brutal en la nuestra vida ¿no? El mismo la resta y todo lo que hemos hecho pues han hecho que la ciencia y la sociedad han hecho que la ciencia es constituyeixen una disciplina global yo creo que es hasta aquí la introducción ¿no? porque ahora el que hemos de hablar definitivamente es ¿conoceos gente aquí? ¿aniré pasando y me diré cuando me identifiqueo alguien James Goodall Dawkins Chomsky Hawking Margulis más ahora 10 todos estos perros importantísimo con él son muchos ahora lo vemos pero no unos cuantos conocemos ¿vale? pues aquí están Timothy Burns y el área en que trabajan ¿no? ¿vale? todos son brutales científicos brutales de primer orden ¿no? teniu en mente y después tornaremos a ver porque los científicos son personas reales hombres y dones que ya habían de ganarse la vida que cometían van comet y cometen y van comet errores que pasaban per sobra del seu rival y que de vegada que de vegada se aburrían y que de vegadas se aburrían y hacían otra cosa como tothom os explico una historia entre la empresa privada entre la empresa privada en aquel tiempo Bayer BASF Tres empresas químicas poderosas alemanes y el gobierno alemán ¿no? en aquel instituto trabajaban dos científicos ¿no? una dona y un hombre y eran experts en el átomo y la radioactividad pensem que en aquel moment después de l'electricidad de principios del segle XIX el boom era la radioactividad Curi el mateix estem pensant en cosas ¿no? pero aquests treballaban en el átomo y la radioactividad están trabajando allí están en sus instruments el que deia la radioactividad importantísima pero no només per concepte sino es que es feia servir eh pasta de dents radioactiva maquillatge radioactiu vitamines radioactives la bixica talán vos tratando radioactividad 145 oh oh rai X per fer sapates a mida ¿no? es feia servir l'ambient de la reactivitat era important de l'àtom no era una cosa intrascendent no es veia al carrer i aquesta dona la veiem allí a la porta de l'institut envoltada de homes tots molt intel·ligents i ella ocupava aquesta posició en aquesta imatge la veiem a Motohan a l'esquerra i a Ernest Ruder el descobridor del núcleo atòmic a Berlín en 1928 era una dona treballava científica envoltada de homes en una institut important i en una situació social en una situació social que coneixem tots ¿no? hem escoltat amb la dit és l'Otohan un que apareix en la foto per radio i la ceremonia de custodi del Parlament a Potsdam està molt armoniós i digna el president Hindenburg ha dit la paraula Hitler que ha parlat en un tom moderat conciliador esperem que continuï així ja sabem el resultat de la historia en aquest moment i fins ara per la historia no era important i a partir d'ara sí la dona científica era austriaca i llueva llueva ¿no? i ella no se va a nada se va a quedar a Berlín perquè la seva feina estava al laboratori ¿vale? i ella va ella de ella va a construir el laboratori de la primera pedra ¿por qué? perquè quan Einstein va a entrar a Viena le van retirar el passaport i ella corria per ell i se'n va a exiliar va sortir de casa seva una borsa uns quants marcs i res més per no aixecar sospites ¿sí? se'n va anar a Estocolmo aquest és un dels aparells que ja havíem vist allà darrere del aparell de científics com treballaven una cosa que va esdevenir brutal brutal fantàstica importantíssima per a bé i per a mal ¿no? que un àtom d'uràniu ho ha barrejat podia donar com a resultat dues no? particles producte d'una cosa que es diu fissió nuclear i el més important era que aquesta reacció per simplificar era en cadena una vegada que que es dividia es seguia dividint en productes de fissió i si es feia sense controlar això era una explosió amb moltíssima energia i tothom sospita que això és la base tant per a l'energia nuclear com per a l'omba atòmica però això era impressionant ningú pensava en aquest moment realment que es que esdevingués un arma mortal bueno aquí és un exemple també no? el 2 d'agost de 1939 Einstein signa una carta a Roosevelt que és molt famosa advertint del perill de l'utilització d'aquests descobriments lo poso allí i i ja sabeu no? que es va muntar tot un projecte brutal als Estats Units un projecte Manhattan que va va néixer al soterrani de la Columbia University van construir el primer reactor nuclear i després es va escampar per tot el país en busca d'aquesta font i del desenvolupament de la bomba atòmica abans d'ells el cas és que amb la guerra l'institut de química es van derrobar va ser destruït no? mentre la dona científica era a Estocol res a dir només que pocs mesos tres mesos després de què va passar això l'acadèmia sueca li va donar el Nobel a l'home científic al que treballava en la dona científica que es va quedar el que va estar al costat d'ella i de Rutherford era Lotto Hahn quan va sortir ella li va dir sisplau no feu servir el que hem fet perquè és també meu aquest home no no ho va fer va presentar el seu treball i li van donar el Premi Nobel de Química en 1944 i la dona científica a Estocol exiliada feta a caldo suposo no molt bé l'institut després de la guerra es va reconstruir i com si no li van donar el nom de que està retallat aquí Lotto Hahn també van descobrir la fisiol nuclear i tal només el 2010 vam fer una altra plaqueta que avall sota l'altra on posaven altres paraules i Mayner també 2010 el que us havia parlat al principi que el científic la científica són persones amb ambició que pisoteen que se n'obliden de la resta que de vegades no són bons companys tot això fer ser realitat i aquest és un exemple brutal es mereixia la dona el Premi Nobel? i tant i tant que sí i la pregunta o no què penseu? sí des del punt de vista científic el que ens fa reflexionar és funcionen bé? han funcionat bé? són realment objectius els Premis Nobel? què passa amb la gent que no amb els guanyadors tothom sap que rep pasta i es fa famós i els que no guanyen pitjor encara els que no guanyen i es mereixien guanyar la resta de la charrada va a això ¿vale? us sembla que la introducció és prou bona per dedicar-li 20 minuts de la charrada? jo crec que sí ¿no? vale els Premis Nobel es van lliurar des del 1901 a persones i institucions que han trobat que han contribuït al progrés i al benestar de la humanitat i la part important és en física química medicina fisiologia literatura i la pau nosaltres encarregarem de la part científica ¿no? des de 1968 el d'Economia que és considerat un pseudonòbel no ho explicarem això però què passa? des de fa uns anys les crítiques ¿no? es fan més més contínu sobre el premi i veurem algunes coses de per què aquestes són algunes de les causes que els historiadors hem trobat per què s'estan fent cada vegada més discutits els Premis Nobel no reflexen el progrés i la diversificació de la ciencia en els últims temps veurem exemples o sigui ara quedem-nos en la idea i després veiem exemples de cadascú els límitis de les diverses disciplines es difuminen i són cada vegada més multidisciplinars la caduca norma del triplete de premiats com a màxim veurem la competència creixent de guardons el major o menor criteri a cert en la elecció dels guanyadors això entre moltes però he posat aquestes perquè d'aquestes us donaré exemples primera els Premis Nobel no reflexen el progrés i la diversificació de la ciencia en els últims temps per exemple els enginyers podrien dir nosaltres hem contribuït molt al progrés de la humanitat i l'hem donat molt de benefici com que no tenia un Premi Nobel no? o els informàtics i la robòtica ara no? hauríem de tenir un premi val? i Nobel aquí una nota no va no va voler incluir les matemàtiques que tens que ja comptaven en 1933 amb la famosa medalla Fields no sé si hem sentit parlar és el Premi més gran de matemàtiques i he posat a la guanyadora del 2014 primera dona guanyadora de la medalla Fields en matemàtiques fins al 2014 no havia gaire guanyat cap dona però aquesta s'ha mort el problema és que va morir el 1900 1917 el 2017 no és un problema és l'anècdota no? es va morir el 2017 amb 30 40 anys un càncer però la part important no és això sinó que des del 1936 al 2014 cap dona podeu pensar vosaltres que no hi havia cap matemàtica? Mercedora de guanyar el Premi Nobel a mi em sembla pràcticament impossible què va passar? per què no? el Premi de la medalla per què no? aquest no és el tema però ens porta en la reflexió és un altre premi no? Premi Nobel de Química en el 2018 no? aquesta és la segona idea els límites entre les diverses disciplines es difuminan i són cada vegada més multidisciplinars aquesta gent les va donar el Premi Nobel de Química per la evolució dirigida de les enzimes i la presentació dels pèptils en la superfície dels bacteriògrafos per a tothom això era més Biologia Molecular que Química no? i haurien de tenir un Premi de Biologia però els químics deien això no és químic això és Biologia Molecular i quin és el límit en la Biologia Molecular i la Química? si és que hi ha i així en qualsevol altra disciplina és molt difícil en aquest moment trobar els límits entre Matemàtiques i Física entre Biologia Molecular i Biologia Evolutiva Genètica i Biologia Molecular Medicina i Biologia i Biomedicina aquest és un dels casos més la caduca norma del triplete de Premi 2 com a màxim resulta que aquí hi ha una història molt chula i és que The Guardian el 2016 abans de ser lliburals el Premi Nobel va publicar aquest article The Guardian ho sabeu és un periòdic liberal més d'esquerres ingles i tal i es preguntaven si les ondes gravitacionales que s'havien descobert el 2016 ho van sentir això no? que era la col·lisió de dues forats negres i havien rebut i havien pogut i això això era un clau en una de les coses que havia plantejat Einstein la prova i també Hawking així que era el nova mass no? i però posaven el accès en quién debería ganar el Premi Nobel per ese descubrimiento perquè resulta que en el descubrimiento participaban como mil y pico de persones aquí dice Ronald Drever ¿dónde aparece aquí Ronald Drever? no pues no aparece ya son las y 20 ya que tengo que determinar pues no aparece ¿y por qué no aparece? lo veremos más adelante lo vamos a dejar en suspenso claro pero el éxito del Higo decía el mismo artículo oye ¿no? tenía que ser a costa de los astrónomos que trabajaban en Australia los matemáticos que trabajaban en Moscú los científicos de Wittberg de Glasgow de Cardiff los de Italia y Alemania que habían trabajado en el mismo proyecto ya queda clara que la idea del triunvirato la troika le llamaban sobre para dar el premio Nobel en una ciencia que cada vez es big science es más big science parece anacrónico y hay que justificarlo muy bien está justificado pero lo veremos ahora ¿sí? más adelante lo otro que habíamos puesto es la competencia de creciente creciente de guardones de guardones cada vegada hay más premios científicos científicos igual o mayor recompensa económica que el Nobel ¿vale? aquí ya una una imacha follow the money ¿no? seguir la la pasta y aquí hay una tabla de lo que por ejemplo la que había hablado de matemáticas en 14 1700 y 1936 el año en que se han ido van apareciendo ¿no? son estos y lo que van dando mira que el premio a la ingeniería ya va super al Nobel el Tag Prize también el de la ciencia de la vida y fundamentos físicos también ¿no? y la cosa es que además la gente se presenta a todos y a veces coinciden los premios han conseguido los ganadores del premio del príncipe de Asturias con los de las ondas gravitacionales por ejemplo ¿sí? o sea que lo llevan todo hombre merecidamente o no yo lo sé entonces como yo soy un poco inquieto esta mañana justo esto ya estaba preparado pero esta mañana dijo y veo el correo es que os lo voy a mostrar es que es impresionante hoy mirar Carlos Agostarrizo 11 del 12 del 19 Asofayer 1332 y eso es en mi correo anunciando un nuevo premio el más nuevo premio de la ciencia del micro John Price o sea es así cada día míralo salen más premios claro este es ¿no? sí bueno y biomedicina y quien sabe que lo patrocina y tal pero la realidad es que cada día hay más premios que compiten en prestigio todavía algunos no pero en cuanto a dinero sí con los nobles lo otro es el mayor o menor acierto en la elección de los ganadores y de eso ya con esto terminamos la sesión y es con unos ejemplos de por qué hubo gente que se lo ganó pero por qué hubo gente que no se lo ganó y lo que han dicho los historiadores que han estudiado esos casos ¿vale? volvemos a nuestro gráfico del cual he resaltado solamente unos ¿por qué? fácil porque estos son los que han ganado Nobel y aunque todos son monstruos los únicos que han ganado Watson, Crick los conocéis todos los del ADN he puesto a Franklin Rosalind Franklin porque fue la que ahora vemos ¿vale? solamente ellos y el resto ¿qué pasa? ¿qué les ha pasado? ¿por qué no ganan? si son tan monstruos ¿no? y yo había podido comenzar la charla aquí y seguirla aquí y ya ¿cómo no ganar el premio Nobel? que era lo que te ha preparado y entonces todos los mecanismos rigurosos secretos y ahogados controvertidos que hemos visto antes la red era de los más prestigiosos de la historia Werner Forsman era un médico rural casi desconocido que no tenía ninguna posición en el medio académico ningún reconocimiento no participaba en ninguna academia en ningún instituto pero va a desenvolupar el catéter cardíaco y va a ganar el premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1956 es un gran revuelo porque el resto de científicos y médicos y fisiólogos es este tío ¿quién es? nadie duda de la importancia del catéter y la gente me dice pero el mérito era que precisamente estando allá en un pueblo haya descubierto eso resulta que en Medicina los que están en los pueblos son los que descubren las cosas en esa época porque no tienen lo que tienen los médicos de ciudad eran recursivos y ese es el caso de este señor ¿no? y la pregunta es obviamente ¿se merecía el premio? ahí no nos vamos a meter ¿no? tendríamos ¿qué va a suceder con los que no van a ganar? pero antes de meternos en esto tenéis que saber una cosa y es que para que los historiadores podamos ver los documentos que trabajamos así con los cuales se van a nominar a los científicos para el Nobel tienen que pasar 40 años después de la nominación después de 40 años se puede acceder lo que pasó con Meiner pudimos saber lo que pasó con Meiner porque ya donó todo la dona científica la alemana la austríaca porque ya donó todo el material que pudo recopilar de archivo y lo dio luego se fue a vivir a Inglaterra y lo donó al archivo Churchill ¿no? y después de 40 años y se pudo revisar y luego la nominación las nominaciones de de Otto Hahn en 40 años después se pudieron ver ¿no? muy bien este no es un científico pero creó revuelo como premio Nobel de literatura y lo decía era por eso dentro de 40 años más o menos ya menos sabremos por qué se lo han dado por ahora debemos creer y yo creo que se lo merecía también ¿no? pero él y yo creo que una cantidad de gente y una y algunas de las causas por las que no se gana el premio Nobel algunas y de las cuales las pongo aquí porque son las que las que tengo ejemplo son hoy la muerte prematura reglas y restringiones teóricos no gracias ya lo hemos adelantado la burrocracia de que llamo yo mala gestión de la nominación carácter personal bueno y menos bueno conflictos personales propios y ajenos conflictos políticos demasiada competencia temas tabú feminismo racismo y otros anacronismo y mala suerte no sé no creo en la mala suerte ni en la buena tampoco pues acordar de la trío tróica esta ¿no? y que aquí habíamos hablado pues resulta que justo antes de darse el premio Nobel muere en el 2017 de manera que una de las condiciones del Nobel es que tiene que estar vivo el premiado o el nominado también ¿no? de manera que es en la premiación no aparece aparece en los tres y solo por jugar un momento solo que no tiene nada que ver a cuál de los tres reemplazó cuál de los tres reemplazó a Drever ¿a Waze? ¿a Barish? ¿o a Thorne? ya lo habéis visto ¿no? ¿os acordáis? a Barish no se sabe por qué dentro de 40 años sabremos por qué Barish reemplaza a a Drever pero la muerte es importante para ganar o dejar de ganar incluso para ganársela como este señor si no se hubiera muerto el otro seguro este señor no hubiera ganado el premio Nobel en su vida ¿no? muy bien un ejemplo extraordinario esta es la fotografía 51 mítica ADN hecha a partir de la cual se hace se dibuja se conoce la estructura helicordal del ADN ¿no? del ácido de la doble hélice y aquí está la firma de la Frankin Rosalind que fue la que hizo la fotografía estudiaba en el laboratorio y que seguramente debía haber ganado el premio Nobel con los demás aquí está una foto preciosa preciosa de ella trabajando y más o menos la historia resumida y la historia resumida dice que un compañero de él el Maurice Wilkins también trabajaba con ella porque la foto es hecha a través de rayos X ¿no? ella le mostró la foto y él le mostró la foto a Watson y Crick ¿no? pero además ¿no? ellos estaban en pugna con Lunds Pauling por ello como la carrera espacial lo mismo había otro que estaba trabajando y estaban peleando a ver quién encontraba la estructura pero eso no es todo no solo que la traicionó Wilkins dando la foto sino que el mismo el Max Perutz a quien Rosalind le había enviado un texto sobre la fotografía se la pasa a Watson y Crick para que lo conocieran ¿sí? lamentablemente la Rosalind muere el 16 de abril de 1959 no puede recibir el premio Nobel obviamente porque ha muerto porque el premio se los otorgaron en 1962 ¿sí? en el discurso ninguno habló de la Rosalind Franklin aunque después si lo hayan mencionado no se sabe si ella se enteró de que le habían de que habían dado la fotografía y que y que habían filtrado el estudio pero a mí se me hace que es un ejemplo de que hace alguien que había merecido si no hubiera muerto o si hubiera tratado con dignidad pues un mejor trato del que recibió ¿no? ese es un caso muy sonado ¿no? acordaros de nuevo del artículo de Guardian ¿os acordáis? de la troika y ahí os decía remarcábamos que decían los tres que han concebido el instrumento para detectarlo y eso es muy importante porque concebir el instrumento no es pensar el instrumento no es pensar cómo y hay una diferencia entre el que construye y el que piensa el que construye es experimental y el que hace un experimento y el otro es un teórico y eso se castiga se ha castigado mucho en los en los novel ¿no? ¿no? los tres genios experimentales experimentalistas sin los cuales nada habría sido posible lo recalcan ¿no? y dice llamo experimentalistas a la gente real los teóricos son gente imaginaria ¿no? nosotros y él es un el científico un Neil Tork que dice que ellos sueñan las ideas para con la esperanza de que algún experimentalista las mida las cosas y las convierte en realidad o sea esta diferenciación enorme entre el que piensa teoriza y el que lo convierte en realidad siempre casi siempre se le ha dado la palma se lleva la palma el que ha hecho el experimento no el que ha pensado la teoría ¿no? y un ejemplo grande es Stephen Hawking ¿no? sus teorías son muy elegantes originales realmente son fantásticas pero son muy difíciles de confirmar no lo sabemos cuando va a pasar ya murió o sea que tampoco va a recibir el premio Nobel pero bueno esta es otra de las dificultades grandes ¿le pasaría esto a Einstein? resulta que sí ¿sabéis que Einstein ganó el premio Nobel ¿no? pero lo que sí sabéis es que lo ganó por otra cosa que no fue la relatividad ¿sí? ¿no? ¿sabéis? pero lo importante no es eso lo importante es que Arthur Eddington era el director de una de las de una de las expediciones con las que se calculó con el el eclipse la desviación de la luz y se convirtió en un amigo un buen amigo de Einstein y él fue el perdón y él fue el nominador el que presentó la candidatura y defendió la candidatura de Einstein en 1900 él decía Einstein está por encima de todos los contemoranios como lo estuvo Newton en su época ¿no? el premio estaba claro decía está claro sin embargo este señor Alvar Gunstrand decía que la teoría de la relatividad era errónea que no había pruebas basado además en lo que pensaba el filósofo francés Henry Bergson ¿no? Eddington presentó candidatura de Einstein por la teoría de la relatividad y por el efecto fotoeléctrico la mayoría de la gente no conocía que Einstein había presentado un artículo y había resuelto lo del efecto fotoeléctrico y para esto otro que no es cualquiera ¿no? Svante Arrhenius va a decir que sobre esto era mejor darle el premio a físicos experimentales sino físicos teóricos ¿veis? también Einstein sufrió este tipo de temporalmente temporalmente el 10 de diciembre del 22 el año siguiente al mismo Arrhenius dice que se le da el premio Nobel por su servicio a la física teórica especialmente para el descubrimiento de la ley del efecto fotoeléctrico ¿y por qué se lo dan entonces? si es que hay esa tendencia tan marcada a dárselo a los experimentalistas por una cosa sencilla ¡ay! no está aquí ¿no lo puse? creo que no lo puse ¿sabéis qué? ¿cuál es? os lo digo que el premio enriquece elogia al científico pero el gran científico también agranda enriquece al premio y el físico más importante y el científico más importante del momento al que no se le diera que no se le diera el premio Nobel era un descrédito total para los Nobel y hacen la excepción porque él que es una super star no puede quedarse sin premio porque quedaría mal los Nobel y se lo dan por eso están las cartas otros víctima de la administración de la burrocracia que llamo yo y algo más Dimitri Mendeleev lo conocéis todos ¿no? la tabla periódica de los elementos y muchas cosas más ¿no? en 1895 Nobel dice que tienen que ser otorgados a aquellos trabajos que hayan sido presentados durante el año anterior a la nominación acordaros que comienzan en 1901 ¿no? de manera que casi todos los que se dieron a partir de ese momento eran casi contemporáneos no podían remontarse a muchas cosas atrás muchos años atrás como en el caso de Mendeleev sin embargo en 1900 los premios cambian ese 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 fundamento que tenían y comienzan a decir que también podían otorgarse para trabajos anteriores cuya importancia se había hecho evidente recientemente y a eso se pegan los los partidarios de Mendeleev que en 1906 lo nominan porque los elementos sobre gases inertes reciben los premios Nobel de química y física en 1904 algo que Mendeleev a lo cual Mendeleev había aportado mucho en su momento se realiza una votación dos votaciones en la primera gana 4-1 la nominación de Mendeleev pero no es aceptada y el comité replantea otra vez la segunda votación y gana 5-4 Henry Moshian por el descubrimiento de la florina y un ordo eléctrico ¿qué veis aquí? ¿qué notáis? ¿sí o no? aquí son 5 pues en la segunda votación agregan 4 más que obviamente están en contra de Mendeleev y gana ¿no? que pasa que es que Stephen Arrhenius había estado siempre en contra de las teorías de Mendeleev y sus discípulos porque en Rusia nunca habían aceptado las de él y los químicos rusos eran críticos con lo que Arrhenius decía entonces tenía también dijo que está bien que fueran del pasado y que la importancia se hubiera hecho evidente recientemente pero que Mendeleev eran muy viejos los trabajos ¿no? Mendeleev muere en 1907 ¿sí? la cosa es que no el que pasa es que Mendeleev también la mala lengua va a decir eso y aquí va un otro caso en este sentido vosotros sabeu que Marie Curie es va morir Pierce va morir en 1906 o 10 no me en recuerdo ¿sí? va a quedar vidua ¿no? sí, sí el que no sabeu o si sabeu también era que después va a tener un amant un amant que era un deceble de pierre al laboratorio el problema era que bueno ella estaba vidua pero el seu amant no tenía dona y precisamente cuando se le va nominar para el segundo premio nobel la Curie rebe una carta de Suecia donde dijo que Millo Novali que rechace el premio que se montará un lío muy grande la dona de Pierre que además va a ser luego el hijo el hijo de él va a ser el esposo de la hija de Curie con el que van a ganar el otro premio nobel la hija de Curie ha enviado unas cartas porque le encontró las cartas de los dos y lo ha enviado a Suecia entonces está a punto de estallar tal tal problema que le dicen que rechace el premio o sea Mendeleev igual mismo caso lo único es que ella le escribe a Einstein y le explica y Einstein le dice no les preste atención tú a lo tuyo tienes que ir y ella va y recibe el premio bueno si hubiera hecho caso no recibe el segundo premio no ve seguramente no se hubieran dado la moral ¿no? bueno ahí estamos no lo ponía la de Curie porque la de Curie es otra charla y es mejor en equipo con buen nominador y en el momento oportuno Wallace Carothers inventor de la polinización por condensación con la cual 5 años después descubriría el nylon imaginaros el nylon es una cosa extraordinaria y todos los derivados de este tipo ¿no? el problema fue que en varios problemas tuvo en 1932 trabajaba en Dupont se descubrieron muchas cosas y Dupont no le prestó atención específica al nylon era uno de sus tantos productos estrella que comercializó y fabricó o sea hubiera podido centrarse en el nylon y no lo hicieron pero lo más importante es que en 1936 cuando un año justo después de haber sacado el nylon era el momento adecuado para eso porque nadie había hecho algo parecido el problema es que para la nominación tiene otro protagonista y es el nominador y el nominador tiene que ser tan importante como el nominado el nominador es una especie de vendedor que convence que además de prestigio que convence al comité de que su candidato es el mejor entonces tienes que tener al mejor nominador pero no basta con que sea inteligente reconocido tiene que ser buen vendedor y las historias sobre esto son enormes y él no lo tenía lo único que si dicen los historiadores es que el adecuado era Irving Langmuir que era de General Electric y que este tío hubiese sido perfecto para él haberlos lanzado allá lo otro es que señalan que Carothers debía haberse presentado junto con Hermann Strödinger que había por su lado trabajado la polimerización por adición y él por condensación y que seguro que si hubiesen ido en Tandem hubieran ganado ¿si? ¿por qué? porque Strödinger gana el premio en el 53 tarde porque al no ser conseguido el premio nobel Carothers cae en el alcoholismo y la depresión y no lo puede no es considerado una persona adecuada para recibir el premio nobel y no se no lo postulan con Strödinger en el 53 ¿vale? vamos más rápido este señor Michael Dewar es tremendo tenía una teoría semiempírica para trabajar lo importante de esto es que esa teoría semiempírica solucionaba algo que era muy difícil de solucionar pero tenía un carácter tremendo e insultaba a todo el mundo y tiene muchos incidentes entre ellos uno que le llamó a otro que era una desgracia para la ciencia y entre ellos pues tenía estos dos a William Lipscomb y Linus Pauling quienes habían criticado la teoría y que a los cuales siempre decían que no sabían si fiarse o no fiarse que a veces daba resultados y a veces no y este les mandó a decir ve no hagas caso simplemente coge el resultado y trabaja no les cayó bien ellos tenían mucha influencia en el premio nobel fueron ganadores del premio nobel y parece que según las cartas vetaron definitivamente a este señor por lenguaras por haberlos insultado esto está en cartas en los documentos en los cuales Luis Hammett pionero de la física química orgánica la ecuación de Hammett que describe como los sustituyentes de una molécula afectan con la reactividad de la misma sencillamente era muy importante su descubrimiento debió haberlo compartido con Christopher Ignaud con el que trabajó era un descubrimiento extraordinariamente porque permitía predecir la reactividad de una amplia gama de procesos y esto para la industria es brutal pero tenía un problema que su compañero tenía un enemigo poderoso que era Robert Robinson ganador del premio nobel en el 47 que no quería verlo ni en pintura y al presentarse con Ignaud no lo aceptaron tampoco el premio nobel los químicos están de acuerdo en que este era un premio nobel seguro si no hubiese sucedido por la interferencia de Robinson ¿vale? bueno estamos aquí casi de cotillas ¿no? casi de en en Sálvame es que estos somos ¿no? este hombre tiene cara de bueno sí y es bueno no puse la foto con el perrito porque me pareció ya demasiado tierno porque es la que sale por todas partes ¿no? pero este señor era un extraordinario químico también trabajó en Dupont y pero además era jefe de planta o sea que tenía que tratar con producción con empleados y que tal y aún así le quedaba tiempo para experimentar ¿no? este señor descubrió unos éteres que llaman criptandos que forman otros complejos ¿no? que se tardaba mucho en publicar los artículos se lo pasa a Len Len los utiliza hace su teoría y cuando le preguntan a Len que es un poco plagio si no estaba si no si su amigo Simons no le ha dicho nada él dice no yo cuando gané el Nobel lo llamé desde Francia y le pregunté si estaba enfadado y él me dijo que no está así y no lo estaba o sea demasiado generoso poco tiempo para escribir de manera que también fue víctima más ejemplos muy rápidos para terminar Harvey Cushen ah estos son de medicina que es el área donde yo trabajo ahora ¿no? en la universidad hizo importantes avances perdón hizo importantes avances en unos neurocirugía y lo mismo le pasó tuvo un vendedor un nominador fatal que no fue capaz de vender con calidad el trabajo que él tenía que seguramente merecía un premio Nobel ese año August Bier la anestesia espinal importantísima está involucrado en política sus candidaturas consideran la prohibición nazi de los premios Nobel de manera que a pesar de la importancia de la raquidia es esta ¿no? nunca pudo ser nominado ni ganar el premio Nobel esta pareja tratamiento de la metemoglobinemia o síndrome del bebé azul en 1944 simplemente ese año se presentaron una cantidad brutal de trabajos en esa área hubo superproducción de trabajos en esa área y no fueron considerados ¿no? además porque trabajaron con este señor que era negro negro ahí hasta ese momento y eran los tres y no no le dieron el premio Nobel está luego Ferdinand Sauerbrook creador de una cámara de presión que permitía trabajar en la cavidad torácica trabajar con el corazón abierto era tabú en medicina era considerado casi eutanasia no se no se concebía era casi un sacrilegio y este señor se inventa una cámara de presión para poderlo hacer y lo logras de todos modos no logra derragar el tabú de que este era un trabajo de riesgo y ajeno a la ortodoxia por lo cual se considera que era demasiado arriesgado y nunca ganó un premio Nobel a nuestros ojos y como hemos visto el desarrollo de la cirugía cardíaca este tío con toda seguridad hubiera merecido un premio Nobel ya lo sabemos y este me gusta mucho este ejemplo es que hay muchos pero ha puesto diferentes Gustav Sander es el padre del fitness imaginaros el negocio construyó máquinas y palancas y pesas para mejorar la forma física todo el mundo lo tomó como tonto loco que perdía el tiempo que eso no sirvió para nada se adelantó a su tiempo murió y no pudo ser reconocido si pudiera ver lo que hay ahora y la importancia que ha adquirido el fitness en la salud son unos cuantos ejemplos que yo creo que os testimonian bien de algunas de las condiciones por las cuales no se ha otorgado el premio Nobel pero también traigo un par ya les he mostrado el del del cirujano del pueblo del catéter pero está este fisiólogo el neurólogo Antonio Igaz Moniz que gana el premio 1949 por su desarrollo de la lobotomía ¿no? para el tratamiento psiquiátrico gana el premio Nobel en el 49 pero hoy en día una lobotomía es considerada un anatema es algo impensable es aberrante si fuera en este momento obviamente no se le daría no tendría el reconocimiento de sus colegas pero eso quiere decir que no merecía el premio todo lo que os he dicho de gente personas que hubieran podido ganar el premio tiene una contraparte de una pregunta que es ¿eso quiere decir que los ganadores no eran dignos de ganárselo? no he dicho eso habría que estudiar mucho más por lo menos los que os he comentado lo merecían también que es diferente es imposible hablar de historia de la ciencia sin hablar del premio Nobel no sabemos dentro de unos años si tenemos que hablar del Nobel y de tal y del otro premio y de tal o de ninguno ¿no? pero yo creo como historiador que es una buena hora es un buen momento para deconstruir un poco ese premio mirarlo críticamente los mecanismos de reconocimiento y paso de reconocimiento en general yo he hablado de Messi como una cosa banal porque además estamos en un mundo en donde yo hago por lo menos yo quisiera dejar la idea de que los méritos están bien pero tiene mérito no solo el que hace cosas extraordinarias sino el que las hace menos extraordinarias pero que le cuesta mucho hacerlas y nuestro mundo ahora es un mundo en el que peleamos por la igualdad de la gente con autismo con depresión con problemas mentales que tienen méritos de ser premiados mil veces más que alguien que tiene una inteligencia suprema y la utiliza bien o sea que los premios se deben cuestionar en el sentido de que yo creo que hay mucha gente que merece más reconocimiento y no solo por estas grandes cosas gestas que tienen que han hecho los científicos he cambiado de camisetas de camino aquí me encontré una de Einstein muy bonita que ponía si quieres cambiar algo pues cambia no puedes hacer no puedes cambiar haciendo siempre lo mismo Hawking Darwin con lo mismo que os puse allí la repercusión del trabajo y la parte importante de los científicos pero paradójicamente a medida que el éxito de la ciencia se incrementa los no expertos son cada vez más escépticos y estamos con Greta Thunberg por todas partes ¿no? el calentamiento global la manipulación genética la inteligencia artificial parecen cosas parece más claro que los intereses científicos comerciales y políticos están relacionados personalmente soy científico soy humanista también pero no creo en la solución tecnológica como la única salida a nuestros problemas no vamos a solucionar el problema del calentamiento global solo con que los científicos desarrollen el super aparato que se chupe el CO2 creo que es un trabajo entre las humanidades filósofos pensadores políticos gente de la calle no creo que solo sea la solución tecnológica además tenemos que poner una posición frente a la tecnología que nos llega ¿qué queremos vivir? ¿queremos vivir con robots? ¿hasta dónde vamos a vivir con robots? ¿qué libertad nos vamos a dar con relación a esto? ¿qué límite le vamos a poner? pero yo quiero acordar de Frankenstein ¿no? donde el monstruo no era Frankie el monstruo era el científico no quiero decir que los científicos son monstruos sino que atentos con los premios que damos atentos con lo que estamos con lo que estamos haciendo porque hace más de un siglo un tío que se llama Alfred Drussel Wallace escribe The Wonderful Century y si veis el índice modo de viaje ¿no? maquinaria el fuego y la luz aplicaciones de la luz todo geología o sea hace un repaso una puesta a punto al día de cuáles son los avances en la ciencia ¿no? y él dice ¿me permitís leerlo? ¿con eso terminamos? yo creo que vale la pena ¿a qué se ha caracterizado por el progreso maravilloso maravilloso y ciencia precedente en nuestro conocimiento del universo? ah me equivoqué la próxima dije que la siguiente vez leía y no decía de quién era ni en qué año para sorprender pero ahora os recuerdo 1900 por ahí ¿no? y las como más va más nos parece que somos capaces de conocer el universo en todas las dimensiones los científicos las mujeres aquí en la nuestra en el futuro no sé el Hawking només una raza avanzada de micos en un planeta petit y una estrella muy corriente pero podemos entender el universo muchas gracias por la vuestra atención hasta la próxima espera